Gracias. Bien, vamos a empezar cubriendo lo de hoy. Vamos a seguir todavía con la parte de repaso de álgebra lineal. Vamos a platicar principalmente sobre aspectos de matrices y vamos a ver de todo lo que alcancemos a ver el día de hoy el respecto de matrices, que no es poco, de hecho es bastante contenido. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pues a lo mejor lo cubriremos mañana. Entonces vamos a ver. Entonces de matrices, primero, ¿Qué entendemos por una matriz? Una idea que es bastante interesante de verla es considerar una matriz como una colección de M, perdón, de N vectores. En Rn, en Rm. Una colección de N vectores en Rm. Formadas en un arreglo rectangular. Rectangular. DM filas y N columnas. Usualmente, pues nosotros lo colocamos así. Y pues las entradas, la 1, 1, A, 2, 1. Sí, hasta la entrada A. Y vamos a ver, son, son vectores en Rm, así que M1. Luego tenemos la 1, 2, A, 2, 2, y así AM2. Y la representaríamos así. A, M, N. Entonces esta es la representación de, o la idea de representar todo, toda la matriz. Usualmente, para no escribir todo eso todo el tiempo, lo solemos escribir de esta manera. Como A y J. Y hacemos aquí explícito el tamaño, que es de M por N. Y pues cuando el tamaño está sobreentendido ya, cuando ya se sabe que es de una matriz de M por N. Pues solamente lo escribimos así. Y J. Ya sabemos el tamaño o la dimensión de la, o el orden de la matriz. Pues solamente lo expresamos de esa manera. Y pues, ya aquí se sobreentiende que la, el I y el J, pues toman todos los valores desde 1 hasta M, en el caso de I. Y desde J hasta N, en el caso de, perdón, desde J igual 1 hasta N, en el caso de las columnas. Entonces, bueno. Como les decía, esto es de orden o tamaño de M por N. Y el conjunto de todas las matrices. Las matrices de tamaño de M por N. Y entradas reales. Y aquí voy a hacer paréntesis también complejas. Está dado por. O se denota por. Y en el caso de reales. Sería R, M por N. Parecida a la anotación de vectores. Simplemente colocamos el orden acá. Y si fueran complejas, pues sería así. Dependiendo de la literatura que. Se utiliza para revisar cuestiones de almuerzo lineal y o de matrices. Algunas veces. Se suele escribir de esta manera. Algunas veces se puede escribir como. M. De. A ver, sería. Sería MN. Perdón, aquí sería M por. Sería así. M por N de C. O si no. También esta otra anotación. Hay diferentes anotaciones. Pero con las que nos vamos a quedar nosotros. Son estas dos. Principalmente lo de reales. Que va a ser nuestro punto de enfoque. Pero. Siempre que hagamos una mención de complejas. Pues vamos a estar utilizando esto. Ok. Bueno, eso de. La primera parte. De aquí. Unas cuantas operaciones. Que hacemos con matrices. Sea una matriz. Compleja. M por N. Entonces. El. Conjugado de A. Se denota por. Así. Como el conjugado de un número complejo. Con una barra encima. Y pues. Y pues. Básicamente la. Las entradas del conjugado de A. Es simplemente. El. Las entradas de A. Conjugadas. Aquí. Donde en realidad. Aunque no lo puse aquí arriba. Pero A. Está. Está. De esta forma. Entonces. Para conjugar una matriz. Solamente. Conjugamos todas las entradas. Y ya. Eso es la. Matriz conjugada de A. Y pues. Esto lo vemos. Pues. Y. Lo que queremos. En realidad. Es definir. La matriz. Transpuesta. Conjugada. Conjugada de A. Que se denota. Por A asterisco. Está dada por. Y aquí pues. De las. Palabras. De que componen el nombre. Nos van diciendo la pauta. La matriz. Transpuesta. Conjugada de A. Que se denota así. Es la matriz. Transpuesta. De la matriz. Conjugada. Entonces. Para evitar. Aceptar. Todo eso. Lo colocamos. Dentro de un solo. Dentro de un solo. Símbolo. Ok. Bueno. De aquí. ¿Qué más? Permítame. Tengo esto. Ahora. Entonces. Algo que ya sabemos. Si una matriz. Si una matriz. El nombre de filas. En columnas. Es iguales. En una matriz cuadrada. Esto. No hace falta escribir. Algo que ya sabemos. Una matriz cuadrada. Conocemos. La matriz. La matriz. La identidad. La matriz. La matriz es que. Cuya diagonal principal. Son todos uno. Y en el resto de las entradas. Es. Cero. Matriz identidad. Notada usualmente por I. Cuando no se. Está especificando el tamaño. Se suele colocar acá abajo. I de tamaño N. Una matriz cuadrada. De orden N. Y cuyas entradas son. Uno en la diagonal. Y cero en lo demás. Entonces. En lugar de escribir cero. En todas las pequeñas entradas aquí. Usualmente. Solo se escribe así. Cero. Cero. Ahí ya se entiende. Que solo la diagonal. Tiene estos valores. Y que en todo lo demás. Hay cero. Entonces. Y bueno. A partir de aquí. De matrices. Recordemos. Las operaciones con matrices. La suma de las matrices. A y B. Dadas por estas expresiones. La suma de. A. Que está dado por esta expresión. Y. Tamaño M por N. Y B. Dada por esta expresión. Siempre de tamaño M por N. Está dado por. Lo que ya conocemos. Entrada por entrada. Para sumar matrices. Se suman las entradas correspondientes. Y ya. A y J más. D y J. Esa sería la forma de. Escribir la suma. Y pues. Por otro lado. El producto. Que es un poquito más interesante. Y que vamos a sacarle. Y provecho. Y que es bastante conveniente. Verlo de esta forma. El producto. De la matriz A. Que tiene esta forma. Pero es de tamaño. M por N también. Podemos empezar con este. Pero la matriz B. Sabemos que tiene que tener un tamaño. En específico. Para que el producto sea conformable. Entonces. Este va a pertenecer a. N por P. Entonces. En primer lugar. A por B. Pertenecería a. CM por P. Tendría M filas. Las filas de este. Y las columnas de este. Y está dado por. Esta expresión. Sería la suma. Desde K igual 1. Igual 1. Hasta N. De A sub IK. Por B. KJ. Y. Bueno aquí. Observen que. Esta M de aquí. Las filas de A. Se conservan en las filas del producto. Y estos van a ser los valores. Que va a tomar I aquí. Y de esta P. El número de columnas de B. Se preserva aquí. Es el número de columnas en la. En el producto. Y son los valores. Desde 1 hasta P. Que va a tomar. J. Y este K. Es simplemente una variable muda. Para poder variar. Desde 1 hasta N. Que es el tamaño de. De columnas aquí. Y de filas acá. Que son las que se están multiplicando. Entonces. Este N de aquí. Es el que tiene que aparecer acá arriba. Todos esos detalles. Son importantes tenerlos en cuenta. Porque cuando configuremos. Este. Por ejemplo. Una multiplicación de matrices. Y configuremos. Desarrollemos un código. Para que las. Para que lo ejecute. Esa multiplicación. O sea. Un código a mano. No. Y. No con todo. No simplemente darle a. Marla por ejemplo. Multiplique las dos. Sino. Y. Realizarlo nosotros mismos. Entonces sabemos que tendríamos que. Por cada una de las. Entradas de esta matriz. Habría que hacer. Un ciclo for. Para hacer esta suma. Entonces. Ya lo vamos a ir viendo. Esos. Pequeños detalles. Pero por eso es importante. Ver esta. Multiplicación. De esta forma. Donde cada entrada. Deja una suma. Y de hecho. Esto de aquí. También puede expresarse. De otra manera. Y es la siguiente. Sería algo así. Vamos a ver. Me preguntan. Es que solo quiero escribirlo. De manera adecuada. Si podemos verlo así. A subí por B j. Donde este A subí. Sería. La fila. Una de las filas de A. La fila I. O la yésima fila de A. Y esto sería la columna. Columna J. Esima. Debe. Entonces. Y al ser este. Un vector fila. Y este un vector columna. Esta multiplicación. Se puede hacer. Que haría un producto. Interno. Solo que no lo escribimos. De la forma convencional. Así. Y. De esta forma. Porque. O. De esta. No lo escribimos. De esta forma. Porque aquí estamos diciendo. Automáticamente. O estamos ya. Aclarando que esta es la fila de A. Por lo tanto. Es un vector fila. No hace falta hacerle esta operación. Y. Pero también se puede entender de esa forma. Con lo que nosotros tomamos las filas de esto. Y hacemos el producto. Y. De los vectores de forma normal. Entonces esta. Podría ser una notación útil. A lo largo del curso. Entonces. Cuando ya sea más evidente. La voy a sacar también a. A relucir. Ok. ¿Qué más? Un par de observaciones. Podemos hacer aquí. Un par de observaciones. Serían que. Si. Si. Si A es una matriz. Tamaño M por N. Y. B es un vector. De. Tamaño N. Entonces. A por B. Sería un vector. Y estaría. ¿Dónde? Pues estaría. En CM. Por eso es que. En sí. La. En vectores. Uno. Ve que las matrices. Definen operadores lineales. En este caso. Esta. Esta matriz. Sería un. Por decirlo así. Un operador. Que. Toma este vector. En CN. Y lo envía. A este otro vector. En CM. Entonces. Lo importante aquí. Es tener en cuenta. Que si multiplicamos una matriz. Con un vector. De manera conformable. Pues obtenemos otro vector. Y pues. De la misma manera. Si nosotros. Tenemos que. Si A es de nuevo. Una matriz de M por N. Y. Tenemos un vector A. En CM. Entonces. A transpuesta por C. Perdón. A transpuesta por A. Sería un vector. En CM. CM. Entonces. Tanto de esta forma. Como de esta. Van a ser vectores. Si multiplicamos. Una matriz. Por un vector. De la manera adecuada. Van a ser vectores. Sin embargo. También nosotros. Podemos construir. Un producto. Entre vectores. Que nos devuelva. Una matriz. Y eso. Se llama. Propiamente. Como producto externo. Y eso lo vamos a. A ver a continuación. Esto. Producto exterior. Un producto. Externo. También se podría decir. Perdón. Si. A es un vector columna. Y B transpuesta. Es un vector fila. Entonces. A por B transpuesta. Es una. Es una matriz. Y. Y. Es una matriz. Dada por. Aquí le añadimos. Que A es de tamaño. N. Va a trabajar en reales. Como en el libro. Hace falta colocar. Lo que sea en complejo. Aquí. Y que B transpuesta. Va a estar en. R. Entonces. Este. Este producto exterior. Estaría dado. De la siguiente forma. En primer lugar. Para verlo. Que realmente sería. Un producto de matrices. Podemos escribirlo así. hasta. A. N. Por. B1. B2. Hasta. M. Entonces. Vamos a ver. Voy a correr esto. Más para acá. Esto. Pues. Quedaría. Esta matriz. Primera entrada. Sería primera fila. Por primera columna. Entonces. A1. A1. Por B1. La entrada. 1. 2. Perdón. 1. 2. Aquí. Sería primera fila. Segunda columna. Entonces. A1. B2. Y así. Especialmente. Hasta. A1. Bm. Y así. Podemos construir. Lo demás. Y. La última fila. Sería entonces. Última fila de A. De. Omo. Aquí. Estoy considerando. Los vectores. Como. Matrices. Para poder hacer. El producto. Sin embargo. Aquí me quedaría. Entonces. A. N. Por B1. Y. A. N. Por. B2. Hasta. A. N. Por. B. Entonces. De esa manera. Este producto. Que empezó. Así. Como una notación. Bastante parecida. Al producto interno. Pero. Ligeramente diferente. En lugar de darnos. Un escalarnos. De una matriz. Entonces. Este producto. Exterior. Y. Para que. Solo para. Verlo en contraste. Con el que teníamos antes. En todo caso. Esto. O mejor así. Este sería. Producto. Interior. O producto interno. O producto interno. Entonces. Tengan presente aquí. En. En. Tenerlo. En diferenciarlos. Por cualquier situación. Este ya tenemos que dar un escalar. Este lo vimos ayer. Entonces. Aquí muestro las dos. Entonces. Hablando de productos. Todo esto. Resulta que hay unas formas alternativas. De ver este producto de matriz. Que hicimos antes. Unas formas alternativas. De representarlo. Que son bastante útiles. En. Tanto a manera teórica. Como a manera computacional. Puede ser útil. Entonces. Vamos a ver. Formas alternativas. Para el producto. Entonces. Tomamos una matriz B. Y la vamos a escribir en términos. Como si fuera un vector. Así. En este caso. Sería un vector fila. Sin embargo. Aquí. Cada B subí. Representa. Una columna. En este caso. B subí. Representa la. Díésima columna de B. Y. Entonces. Si tomamos a B. Representado de esta manera. Entonces. Nosotros podemos escribir. A por B. De la siguiente forma. Podemos escribirlo como. A por B1. A por B2. Y así. Y así. Y así hasta A por BP. Entonces. Es como si yo. Por decirlo así. considerar. Que A fuese un escalar. Porque. Recordemos la multiplicación. Por un escalar. Si este. B. Este B. La multiplicara por. Un C. Y entonces. Un escalar. Lo que me quedaría. Es esto. Entonces. Ven que. Al menos. De manera visual. Si yo. Considero. En lugar. En lugar. De estar pensando. Que cada uno de estos. Son vectores. Y lo considero. Como números. Reales. O complejos. Entonces. Yo. Al tomar. Un escalar. Y multiplicarlo. Haría esto. Tendría. Mi número C. Mi escalar C. Por cada uno. De los escalares. Que componen. Al vector B. Eso es lo que haríamos. Con vectores. Sin embargo. Si yo doy un paso. Hacia adelante. Por decirlo así. Vean que. Lo que estoy haciendo. Es prácticamente lo mismo. Al escribir a B. En términos de las filas. Perdón. De las columnas. Yo puedo tomar este A. Aparentemente. Como si fuese una constante. Multiplicando un vector. Y lo multiplico. Por cada uno. Aunque internamente. Las operaciones. Que sean. Sean otras. Pareciera ser. Como que estamos aplicando. El mismo concepto. Y pues. En muchos casos. Me ayuda. De hecho. Ya vamos a ver más adelante. Con otros conceptos. El rango. Y otras. De una matriz. Y. Ese tipo de cosas. Que. Realmente. Nos conviene hacer eso. Porque al final de cuentas. Lo. Cuando uno quiere. El rango. Por ejemplo. O el. O esto que se llama. Nulidad. Entonces nosotros. Queremos el número de. O el número de columnas. Que son. Linealmente independientes. Entonces. Si. Ya los conceptos. De más adelante. Van a. Empezar a. Hacernos. Ver las matrices. No solo como. Un rectángulo. De números. Sino como. Un vector de vectores. Por decirlo así. Entonces. También. Es conveniente. Ver la. Los efectos. Del. El producto. De dos matrices. Tomando una de ellas. Como si fuese. Un vector de vector. Que es básicamente. Lo que hacemos acá. Y de hecho. La manera de comentario. Un poco. Al borde. O al límite. De la clase. Eh. También es posible. Hacer arreglos. De. De matrices. O sea. Una matriz. Podemos verla como. Vector de vectores. Y asimismo. Nosotros podemos construir. Matrices. O vectores de matrices. Mejor dicho. Nosotros podríamos construir eso. Y tienen sus aplicaciones. Entonces. De momento. Pues vamos a quedar acá. Y. Vamos a ver. Esta es una de las formas. Alternativas para el producto. La otra es. Que si nosotros tomamos la matriz A. Y la expresamos en términos de las filas. ¿Sí? Hasta A M. Donde ahí es la iésima pila de A. Entonces el producto lo podemos ver así. A por B. Sería. A1 por B. A2 por B. Así hasta A. M por B. Ok. Entonces. Por eso. Por esto que estamos escribiendo acá. Es importante que hayamos visto. Esta pequeña observación de acá arriba. Si llevo el producto de esta manera. Matriz. Y a la derecha. Vector. Obtengo un vector. Y. En este caso sería un vector columna. Y si hago la multiplicación por la izquierda. Entonces. Lo que voy a obtener es un vector fila. Entonces vean lo que es lo que nos quedó aquí. A ver. Y aquí yo tengo. Que estos son columnas. Son vectores columnas. Cada uno de estos. Y si lo multiplico por una matriz. Me quedaron vectores columnas todavía. Por lo cual sigo teniendo una matriz. No estoy teniendo vectores filas. En cada una de estas entradas. Sino que son vectores columnas. Y nos queda la forma de la matriz. En cambio si yo hago la multiplicación por la izquierda. Como ya esto lo estoy diciendo. Que son vectores fila. Entonces. Nosotros tenemos que. Cada uno de estos. Van a ser vectores filas. Y la estructura de matriz queda intacta. Queda como nosotros la conocemos. Entonces en uno u otro problema en específico. Va a ser conveniente. En lugar de considerar el producto. Como las sumas. Que. Aparecían en la definición. Podemos utilizar a veces. Esta forma alternativa. O esta. Dependiendo que queramos hacer. Si queremos trabajar con. Las columnas de una matriz. Pues. A lo mejor lo ideal sea. Verlo de esta manera. Y si estamos trabajando con las filas. Desde una matriz. Pues podemos hacer esto. Entonces. De matrices. Otra cosa que va a ser importante. Tener en cuenta. Es. Que a veces nosotros vamos a utilizar. Matrices por bloques. ¿Qué son matrices por bloques? Es en esencia una simplificación. De la matriz. De manera que. Pues. No hayan tantos números regados. Sino que podamos como. Seccionarla. De alguna manera. Entonces. La idea es más o menos la siguiente. Nosotros tenemos una matriz. A. Con todas sus entradas. Pero. Y. Yo la divido de cierta manera. De forma que. A todos los. Imagínense que están todas las entradas llenas de la matriz. Que es de tamaño. M por N. Así arbitrario. Y pues a todos los. El arreglo que quedó. En esta esquina superior. Yo lo llamo una nueva matriz. Y le pongo A11. Todos los números que aparecían. En esta esquina superior izquierda. Yo los junto. Y los llamo una sola matriz. A toda esta sección de aquí. A la de acá abajo. Le llamo A21. Ahí está A12. Y ahí está A22. Cada uno de estos son matrices. Con la única propiedad. Que. Para no hacerlo tan largo. No le escribo. Pero. Y obviamente aquí. El número de columnas de A12. Debe ser el mismo número de columnas de A22. Para que tenga sentido hacerlo de esta manera. Y pues el número de filas de. A11. Debe ser el número de filas de A12. Y el número de filas de A21. Debe ser el mismo número de filas de A22. A11. A veces. Puede ser conveniente. Analizar. Las matrices por bloques. Por qué. Algunas veces. Ver una matriz. Tal como se presenta. Podría no darnos mucha información. Pero al verlas por bloques. Resulta algo interesante. Por ejemplo. En esta matriz de acá. Tomemos esta matriz. La cual. La he separado. A drede. Para hacer una división por bloques. Y a esto. Yo le llamo. A11. A esto. Yo le llamo. A12. Y a este A21. Y a este A22. No necesariamente. Las cuatro. Debían de ser cuadradas. De hecho. Podrían haber quedado. Y. De otra forma. Pero resulta que. Este A21. Al final de cuentas. La matriz cero. Porque están solo ceros aquí. Así que esa matriz A1. La puede ver de esta forma. A11. A12. Cero. A22. Y. ¿Qué utilidad podría tener? Bueno. Aunque esta matriz. De hecho. Permítame. La voy a modificar. La abre. Aquí. Con un 1. Esta matriz. Originalmente. Tal como estaba planteada. No era una matriz triangular superior. Que. De hecho. Y vamos a. Vamos a ver. Si nos queda el chance. De ver los tipos de matrices. Pero. Como es un repaso. Supongo que hay algunas cosas. Que ya la sabemos. Como que es una matriz triangular superior. Entonces. Esto de aquí. No es una matriz triangular superior. Pero. Si es triangular superior. Por bloque. Entonces. Me adelanto un poco. Recordemos. Que hay una propiedad. De determinantes. Que si una matriz. Era triangular superior. Entonces. El determinante. Era multiplicar. Todos los elementos. De la diagonal. Correcto. Sin embargo. Eso no aplica acá. Ok. Entonces. Significa que tengo que hacer. Todo el procedimiento. Para desarrollar. El determinante. Aunque aquí queda fácil. Porque hay una fila. Con casi todo cero. Y. 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 Este procedimiento. No necesariamente. Porque. Si yo tengo la matriz en bloques. Resulta que el determinante. De A. Sería. Como calcular el determinante de esto. Solo tendría que multiplicarlo de la diagonal. Pero hay un detalle. Esto sigue siendo una matriz. Y yo. Al final del determinante. Yo tengo un número. Ah bueno. En realidad es. Y pues. Yo aquí inicialmente. Tenía una matriz de 4 por 4. Y aquí me quedé con una matriz de. De 2 por 2. Al final. Y es mucho más fácil. Que el determinante de esto. Entonces. Hay una ganancia. Notoria. En tratar las matrices por bloques a veces. Entonces. Ya luego vamos a. Entrar en detalle. Con que sea el determinante. Pero. Hay unas cosas que si necesitamos tener. Como claras. Y es. ¿Cuáles son las reglas con las matrices. Por bloques. Entonces. Una ya se las comenté. Que eran que los tamaños. Estuviesen adecuados. Y es decir. Las filas. Tienen que coincidir. Y las columnas también. En cada uno de los casos. Que les mencioné. Pero además. Pues. Si yo tengo. Una matriz A. Dividida de esa forma. Y sería 2, 1. 1, 2. Y 2, 2. Yo tengo una matriz B. Dividida de la misma forma. Entonces. Para que yo pueda sumar estas matrices. Permítame. Para que yo pueda sumar estas matrices. Ya sabemos que tienen que tener el mismo tamaño. Tienen que ser del mismo orden. Sin embargo. Nosotros podemos. Podemos sumarlas por bloques. De esta manera. Y es que. Quizás esta matriz. Sea de. De mil entradas. Por mil entradas. Pero aquí solamente las estamos agrupando. En 500 por 500. 500 por 500. O así. O 900. Esta matriz. Puede ser de 900 filas. Y. Y. Y 100 columnas. Por ejemplo. Esta podría ser de 900 filas. 900 filas. Por 400 columnas. Y esta de aquí. Debería de ser entonces. De 100 filas. Por. 400 columnas. Las columnas tienen que ser las mismas. Entonces aquí. Ya no quedan cuadradas. Estas verdad. Sin embargo. Están por bloques. Entonces. A veces. Hacer esas agrupaciones. Puede ser útil. Y pues. Supongamos. Lo único que tenemos que tener seguro aquí. Para poder hacer. Estas sumas por bloques. Voy a escribir. A ver. 1, 2. 1, 2. 2. Más. B, 2, 2. La única condición. Para poder hacer. Estas sumas por bloques. Es que. Internamente. Estas sumas. Se puedan hacer. O sea que. Esta matriz. Se tenga. Que se pueda sumar con esta. Eso significa que. El. La misma forma. De. Particionar. La matriz. En estos. Bloques. Tiene que ser la misma. Partición para B. Para que así. Estas dos matrices. Se puedan sumar. En esta. Entonces. Está clara la idea. Con las matrices por bloques. Cómo sumarlas. O hay alguna duda. Sí. Está clara. Gracias. Bueno. Y. Resulta que. De manera muy similar. Nosotros podemos. Definir una multiplicación. De matrices por bloques. De la siguiente forma. Tomemos estas dos. Estas dos matrices por bloques. Entonces. El producto. Puede escribirse. O se podría escribir. De esta manera. Y. Sería. Y. Pues. La idea. Del producto. Del producto por bloques. Es que nosotros. Hagamos el producto. Como si fueran. Elementos. Como que fueran dos matrices. De dos por dos. Entonces. Si multiplicar estas dos matrices. Sería. A uno uno. Por B uno uno. Más. A uno dos. Por B dos uno. Esa sería la primera entrada. Primera fila. Por primera columna. Pero en realidad son matrices. Así que. Y. Estamos. Haciendo. Estamos obteniendo una pequeña ganancia ahí. A menos en la simpleza. Esa sería la primera entrada. Primera fila. Por primera columna. La entrada. Dos uno. Sería la segunda fila. Primera columna. Sería. A dos uno. Por B uno uno. Más. A dos dos. Por B. Dos uno. Y así lo demás. Vamos a ver. A uno uno. B uno dos. Más. A uno dos. B dos dos. Y aquí. A dos uno. B uno dos. Segunda fila. Por segunda columna. Y. A dos dos. Por B dos dos. Y así sería nuestra matriz por bloques. Ahora. Aquí es donde realmente hay una verdadera ganancia. En la parte computacional sobre todo. La multiplicación de matrices es extensa. Y requiere muchos cálculos. Entonces. En cambio la suma. No requiere tantos cálculos en sí. Entonces. El análisis aquí está. ¿Qué resultaría mejor para la computadora? Hacer todas las operaciones que involucran multiplicar las dos matrices. De manera. Directa. O. Hacer las matrices más pequeñas. Y decir. Bueno. Todo este espacio que corresponde a esta parte superior izquierda. Se lo voy a asignar. A esta matriz. Donde únicamente. Donde tengo que hacer dos multiplicaciones. Sí. Pero mucho más pequeñas. Entonces. Así al final. Nosotros ocuparíamos aquí hacer. Serían. Ocho multiplicaciones pequeñas. Y unas sumas. Entonces. Ahí está el análisis. Y resultaría. Le resultaría mejor a la computadora. Hacer toda la multiplicación de un solo. De una matriz enorme. O. Hacer ocho multiplicaciones pequeñas. Pues. Y resulta que. Solo para darles. La respuesta. Y no dejarlos con la duda. Suele terminar siendo mejor. Hacer las ocho multiplicaciones pequeñas. Y. Y luego las sumas de esas matrices. De manera conveniente. Eso. Tiende a ser mucho mejor. Para la computadora. Que hacer toda la multiplicación de un solo. Resultan en menos operaciones. Y vamos a dedicar seguramente. Una semanita. A eso de. El número de operaciones. Aunque. Es decir. De que me estaría robando un poquito. El tema de. La clase de estructura de datos. Donde se hace el conteo. Del número de operaciones. De un algoritmo. Pero. Es que igual lo necesitamos aquí. Para. Porque aquí también vamos a hacer algoritmos. Entonces. Si no han llevado estructura de datos. Les va a servir. Y si ya lo llevaron. Entonces. Les va a ser fácil. Más o menos recordar esa parte. Entonces. Bueno. La cuestión por bloques. Es que nos ayuda bastante. A reducir la. El costo computacional. De una multiplicación. Y pues probablemente. Coloque. Alguna forma de comprobar. Esa. Eso. Algún ejercicio. En el cual. Podemos comprobarlo. De manera. Convincente. En alguno de los ejercicios. De tarea. O si no lo hago. En uno de los días. De que tengo asignados. Para ejercicios. De clase. Ahí voy a ver. Entonces. Bueno. Tenemos eso. Con las matrices por bloques. Y. Estas son. Aquí. Nosotros. Lo discutimos. Únicamente. Con esta división. En el cual. Dejamos. Las matrices. Divididas. En cuatro bloques. No necesariamente idénticos. Pero cuatro bloques. Y. Porque es bastante sencillo. Trabajar con. Matrices de dos por dos. Más que todo. Por eso. Sin embargo. Es perfectamente posible. Tomar una matriz. Y dividirla. En una suma. En una matriz. De nueve por nueve. Perdón. De tres por tres. O sea. Perfectamente. Podríamos haber. Hecho esa división. Y así. En realidad. Podemos tomar una matriz. Y dividirla. En cualquier. Partición. Que nos apetezca. Va a ser según la conveniencia. De. Según la conveniencia. De. Del ejercicio. De hecho. Hay aplicaciones. De métodos. Como de. Diferencias finitas. En el. En el cual. Algunas matrices. Pueden quedar algo así. Por ejemplo. No recuerdo. Los detalles específicos. ¿Verdad? Pero. Podrían quedar algo así. Menos dos veces. La identidad. Menos dos veces. La identidad. Menos dos veces. La identidad. Y así. En toda la. Diagonal. Y aquí. Hay una matriz. J. Que solo lo pongo. J. Para ponerle un nombre. Así. J. Y una matriz. K. Y. Le voy a poner. K. Y cero. En todo lo demás. Entonces. De los métodos de diferencias finitas convencionales. Me parece que la matriz que queda. Que resultaba. Era tridiagonal. Es decir. Que estaba compuesto únicamente por tres diagonales. Y de ahí todo lo demás era cero. Sin embargo. Y hay algunas aplicaciones en las cuales no queda tridiagonal. Pero. Si queda tridiagonal por bloques. O sea que si nos consideramos las matrices por bloques de esta manera. La matriz resultante si queda tridiagonal. Pero por bloques. Entonces. Se hace el tratado. Así como si fuese tridiagonal. Pero respetando las operaciones de matrices. Y eso es algo que. No les había comentado hasta ahora. Y es que. Como sabemos. Las matrices a multiplicarse. No cumplen la propiedad conmutativa. Por lo tanto. Es sumamente importante. Cuidar la forma en la que nosotros escribimos las multiplicaciones aquí. Entonces. Por ejemplo. Al hacer una multiplicación por bloques. Consideramos. Que los de la matriz de la izquierda. Van a ir primero. Van a multiplicarse por la izquierda. Y los. Y la matriz de la derecha. Van a aparecer a la derecha. Entonces. Eso es muy. Eso es muy importante. Porque. Si. Aunque tuviésemos esta misma estructura. Si yo multiplico B por A. No van a cambiar solamente los números. Sino también el orden. Los. Los B tendrían que aparecer a la izquierda. Y. Obviamente. Algo más que hay a destacar. Es que para que esto se pueda hacer. Las particiones tienen que ser conformables. Es decir. Se tienen que poder hacer estos productos. Entonces. No están a la ligera. A hacer una partición. Para poder. Para que sea útil. Por eso. Usualmente. Se hacen que las particiones sean de matrices cuadradas. Y en los métodos de diferencia finita. Que dejan cosas como estas. Estas matrices. Esa es la identidad de la J y la K que pongo aquí. Son matrices cuadradas. Porque son las más sencillas de. De trabajar. Al momento de hacer multiplicaciones. Entonces. Bueno. En el momento eso. Y hay que tener pendiente siempre el orden. En el que multiplicamos. Al momento de trabajar por bloques. Más. Bueno. De momento. Creo que por. En el tema de por bloques. Hasta ahí estaríamos. Y bueno. Y como ya va terminando la clase. Únicamente. Vamos a. A mencionar. Una de las propiedades de determinantes. Ah. Perdón. Antes de eso. Faltaba escribir esto. Que. Si nosotros tenemos una matriz A. La cual está. Hedrada por bloques. De esta forma. Decir aquí. Al colocarlo de esta manera. En lugar de la A minúscula. Estoy diciendo que. Aquí estoy escribiendo la matriz A. Como. Si fuera por bloques. Estoy diciendo que cada una de estas entradas. Son bloques. De matrices. Y tenemos una matriz B. También dividida por bloques. Entonces. Sean. Ahí B de esta forma. Entonces. C. Que sería el producto. Está dado por. Esta expresión de aquí. Sería. Perdón. J. No. K. Igual 1. Hasta n. Vamos. A. Decir. Que aquí es de m. Por n. Y aquí. Que B. Es de n. Por p. Entonces. La suma sería. Desde 1 hasta n. Del bloque. A sub ik. Bueno. De hecho aquí. Hay que tener un poquito de cuidado. Con esto de acá arriba. Bueno. De momento no le vamos a colocar. Los tamaños a las matrices. Porque es un poco. En realidad. Nos vamos a desviar. Bastante de lo que. Me interesa. De A sub ik. A. Por B. K. J. Entonces. La estructura se mantiene igual. Pero en lo que hay que tener cuidado. Es que. En sí. Si esta matriz. Tuviese. N. Columnas. O sea. Aquí. El número que irían. No es. El número de filas. De toda la columna. Sino el número de. Columnas bloque. No sé si me explico. En este caso. Y aunque la matriz. Fuese de. N por N. O de mil por mil. En sí. El número de bloques. Son dos. Entonces. Este N. Que pongo acá arriba. Se refiere más que todo. Al número de bloques. El número de bloques. Y columna. En este caso. Y esta matriz. Tiene dos. 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 Columnas de bloques. O columnas. Por bloques. Y aquí. La. La matriz B. Tiene dos. Tiene dos. Y. Pilas de bloques. Por decirlo así. Entonces. Segura. Cuando veamos. El ejercicio de esto. Voy a. Traer bastantes ejercicios. Para hacerlo. Para practicar. La aritmética. Y la. Y de matrices por bloques. Para tenerlo. Para practicarlo un poco más. Y. Pero si. Este N. Se representa. El número de. De. Filas de bloques. De A. Y el número de columnas. De bloques de B. Ok. Entonces. Ahora sí. Solamente menciono rápidamente. O mejor lo voy a dejar. Esta parte determinante. Para mañana. Sí. Vamos a dejarlo para mañana mejor. Vamos a cerrar hasta acá. Solo déjenme revisar una cosita. Quiero ver si. Al final. Permítanme que se quedó pegado. Se me cerró. Bueno. Lo voy a buscar aquí. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, el caso es... Sí, eso es lo que me está temiendo, que veo que no hay demasiados ejercicios para practicar este tipo de cosas, pero yo voy a ir buscando entre las referencias que tenemos para ver con qué ejercicio se puede practicar un poco más de esto con respecto a matrices. Sí, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí para continuar mañana. Mañana vamos a trabajar un poquito sobre el determinante, el polinomio característico, el rango de una matriz, la nulidad, unas cositas sobre la inversa y unas matrices especiales, vamos a conocerlas. Matrices diagonales, unitarias, ortogonales, simétricas y hermíticas. Y también vamos a platicar de matrices de Hessenberg que las vamos a estar ocupando. Entonces, ok, sí, por ahí los voy a dejar el día de hoy con esta discusión sobre matrices y vamos a continuar mañana. Entonces, si quieren pueden irle dando una lectura también, esta lectura no es pesada. Y entonces, si tienen alguna pregunta mientras lo leen, pues me pueden hacer saber. Igual, si tienen alguna última pregunta ahorita, también pueden hacerla. ¿De qué es la lectura, Lique? Disculpe, es que me perdí. Ok, en el libro, en el capítulo 2, exactamente desde la página 11 hasta la 16 más o menos. Vamos a revisarlo mañana. Es más que todo una lectura opcional por si quieren ir avanzando en el tema. Porque sí, son más que todo para, o sea, son presentaciones de matrices específicas. Entonces, va a ser bastante rápido decir que, bueno, esto es una matriz unitaria, esto es una matriz ortogonal y todo eso. Entonces, sí, también pueden irlo leyendo. No porque lo vayamos a saltar, sino para ir avanzando un poco. Y así tengan listas dudas, por ejemplo, para mañana. Entonces, por lo demás, creo que los voy a dejar hasta aquí. Entonces, tengan feliz tarde y continuamos mañana. Gracias, Lique. Gracias, Lique. Listo. Gracias. Gracias. Listo.